Yo no mardigo mi suerte, porque banquero nací Soy el que causa las crisis, mas no la voy a sufrir Me gusta sentirme grande, pues tengo el arma pequeña Soy el mayor embutero que roba la tierra ajena Y nunca pisa la trena Lo que ha demostrado los últimos 30 años de la vida económica española Es que el ajuste se produce siempre O sea, negar, decir no va a haber ajuste, eso no sucede Lo que pasa es que tienes que elegir, aunque parezca mentira, pero se elige Como lo quieres producir Le robo al pobre cantando, y aunque sé que se va a hartar Tengo al Estado comprado, pa' que no me pase nada El presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, ha presentado Bankia La marca es Bankia, creo que es una marca clara Que indica primero que institución somos Somos una institución financiera y un banco Y al mismo tiempo es una marca moderna, inclusiva, abierta Se va a convertir muy rápidamente en un nombre conocido por millones de personas Y que se constituye como la representación del primer banco doméstico en España El hasta ahora presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha presentado este lunes su dimisión La inesperada salida de Rato, hasta ahora, defensor de la viabilidad en solitario de Bankia Se produce en un momento complicado para la entidad El gobierno de Mariano Rajoy siempre se ha negado a intervenir con dinero público Entidades españolas, pero hoy, esta mañana, en Onda Cero Mariano Rajoy ha dicho que, bueno, que llegada la excepción Sí que habría que intervenir públicamente en entidades ¡Ventido! ¡Despierta! ¡Ven a un pueblo de mi puerta! ¡Auncia a un pueblo! Nos hemos juntado aquí por la mañana Cientos de vecinos del barrio La entidad Bankia no ha querido negociar con él de ninguna manera Les ha embargado la vivienda Y todavía les pide una deuda de más de 200.000 euros Pobre obrero Vente al banco pa' ingresar a lo que te quito Que llenar el tarro Quiero y controlar al mundo entero Yo, yo soy banquero Pobre obrero No, yo soy banquero Pobre obrer Pobre obrero Nadia Pobre obrero Vente al banco pa' ingresar Pobre obrero